Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Charla con Arturo Chacón, especialista en recursos naturales primer biólogo de la Universidad Michoacana quien nos hablará de la guerra del agua en el país, en Michoacán y sobre todo cómo están moribundos los lagos de Cuiceo y de Páscuaro vamos a ver qué nos dice Bienvenido Arturo Muchas gracias Samuel un agradecimiento por tu invitación y a todo tu amable público De entrada tú eres actualmente profesor investigador decano del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales Así es, me tocó ser fundador del instituto desde su planeación y ser el primer director ¿Tu especialidad cuál es? Es decir, porque sabemos que estabas en la costa michoacana viéndolo de conservación, preservación de la tortuga marina y luego te especializas en lagos, en el agua ¿Cuál sería tu especialidad así como? Yo sé que son varias vertientes, pero Sí, efectivamente mi época estudiantil fue estudiando los lagos michoacanos posteriormente se inició el programa en la tortuga marina donde me tocó participar pero ya más adelante mi posgrado ya lo hice sobre cintas acuáticas acuacultura de especies nativas y lagos entonces de ahí ya mi línea de trabajo ha sido estrictamente el agua y que ha ido variando de acuerdo a las cuestiones de cambio climático la escasez del agua, vulnerabilidad hidrológica que le llamamos impacto ambiental, ordenamiento ecológico territorial que son más o menos los campos periféricos que están alrededor de mi especialidad que es el agua ¿Tú de pequeño te veías así como estás ahora en esas especialidades? ¿O pretendías ser otro tipo de profesión? Efectivamente yo iba a seguir la carrera de las armas mi abuelo fue teniente coronel de caballería en el ejército revolucionario y mi padre fue médico de la Armada de México, médico militar mayor y bueno faltaba el aviador y yo supuse que iba a hacer aviación sin embargo en el colegio del aire encontraron mi miopía y ya no pude continuar mis estudios como va en la aviación entonces regresé a Morelia porque estábamos en Guadalajara regresé a Morelia para poder continuar mis estudios en la Universidad Michoacana y decidí por la carrera de Biología ¿Pero de niño no te, aparte de las armas del ejército mexicano como militar ¿no te veías de otra manera? me veía probablemente como ingeniero químico o como biólogo en algún momento la biología por mi época juvenil la pasé siempre en campamentos entonces la naturaleza estuvo muy identificada por mi parte y convivía mucho en el campo con varios de mis compañeros amigos, amigos y entonces fue cuando pensé en que la biología era lo tuyo era lo mío, sí ¿y qué te llamaba la atención? o sea, ¿qué es lo que te despertaba para ser biólogo? para ser biólogo lo que más añoraba era poder estudiar las ballenas poder estudiar a los delfines las migraciones de ballenas en aquellos tiempos era muy muy delicada la situación de las ballenas estaban siendo perseguidas y explotadas casi a la extinción entonces una serie de compañeros de diferentes universidades nos asociamos para poder colectar firmas confrontar en entrevistas precisamente y motivar porque las ballenas se cubrieran entonces mi carrera de biología en algún momento me vi como un biólogo marino y entonces ahí fueron las modificaciones que después el tiempo me dio ¿y en ese tiempo tú llegaste a ver ballenas? así como dicen personalmente así es así es, me tocó verlas en Ojo de Liebre ¿dónde? en Baja California en Bahía Vizcaíno y también viajé un tiempo a Massachusetts primero para aprender inglés para hacer mi posgrado y ahí también me tocó viajar con biólogos de Massachusetts para conocer la ballena azul que era muy difícil de encontrarla ¿cuál fue tu...? te lo voy a poner de esta manera yo viví un tiempo en la costa michoacana y vi el desove de la tortuga negra de la Chelonia Gassisi en Colola y Marota y para mí fue impresionante a lo que yo quiero ir ¿cuál fue tu impresión de ver una ballena que siempre habías anhelado y estabas estudiando? ¿es algo... te fue con mucha naturalidad? ¿te asombró? ¿fue algo inesperado? ¿qué sentimiento te dio? para mí fue una de las experiencias más importantes e inolvidables de mi vida profesional puesto que el viaje a Boston fue programado para estudiar inglés sin embargo al encontrarme con biólogos allá y que me dijeron vamos a hacer una expedición para buscar el hallazgo de la ballena azul pues yo me inscribí me aceptaron y para mí ya fue tiempo de planeación de aventura de emoción y ha sido una de las experiencias más grandes de mi vida que ha sido ver la ballena azul que es un animal impresionante es el animal más grande del planeta y ahí te reforzó la idea de... como biólogo sí yo ya había terminado la carrera de biología ya me había titulado estaba buscando el posgrado y eso vino a fortalecer mi vida como biólogo me veía más como biólogo marino pero las necesidades de la profesión en Michoacán me orillaron más a inclinarme hacia el agua dulce es decir dentro de tus antecedentes profesionales tienes especialista en los lagos sobre todo michoacanos por supuesto así es ¿cómo pasas de biólogo marino a recursos naturales como en el caso de los lagos? porque mi tesis de licenciatura la realicé en el lago de Cuitseo fue la tesis con la cual me titulé fue bajo la dirección de un gran biólogo que es el maestro Javier Alvarado Díaz él dirigía precisamente estudios en Cuitseo y necesitaba a un biólogo que estudiara los peces y que estudiara la parte de calidad del agua ahí fue mi ingreso a lo que fue el conocimiento de los lagos sin embargo las necesidades en Michoacán se inclinaron a un gran grupo de biólogos a ir a auxiliar la costa para tratar de conservar la tortuga marina y se hicieron las primeras ¿en qué especie? fue la colonia gasisi la grieta sí, efectivamente también teníamos la tortuga negra digo la tortuga laud y la tortuga la golfina la golfina entonces tres tortugas como presentan diferentes etapas de épocas de desove coincidimos en la de la tortuga negra que era muy importante porque se encontraba amenazada entonces fue bajo liderazgo del maestro Javier Alvarado que todos nos juntamos sus alumnos o exalumnos para apoyarle y entonces ya la situación cambió pero vamos a un corte y regresamos para que nos platiques sobre un campamento de la Universidad Michoacán a Nicolaita que se pone en Colola todos los años y que viene desde esa época ¿no? así es pero voy a decir por qué solamente ahí este regresamos estamos conversando con Arturo Chacón quien es especialista en recursos naturales regresamos y regresamos con Arturo Chacón quien nos estaba platicando bueno yo induje regresar un poco a la costa Michoacana sobre todo a la costa Nahua que está en Aquila Maruata Maruata y Colola hay un campamento tortuguero cada temporada de sobe de tortugas de Arribazón y la Universidad Michoacana instala ahí un campamento especialmente para conservación y preservación de la tortuga en este caso tú me desmientes la Chelonia Gassisi o la tortuga negra es la tortuga negra que la Gassisi los campamentos tortugueros primero fueron un sistema exploratorio todavía no sabíamos sobre la dinámica de las migraciones y las arribaciones de las tortugas estamos hablando de 1982 ok entonces y los biólogos llegamos también con falta de experiencia y que era una curva de aprendizaje que teníamos que desarrollar y bueno se desarrollaron se colocaron en diferentes puntos estos sitios para poder cuidar las tortugas Mutín del Oro La Aguagua Mexiquillo Maruata Colola y otras playas más se buscaron puntos ahí para explorar donde llegaba la mayor colonia o las poblaciones de tortuga marina para ahí concentrar nuestros esfuerzos entonces de todas estas playas Mexiquillo para la tortuga La Ud Colola y Maruata resultaron muy buenas lugares estupendos para poder levantar campamentos y además tener técnicas de conservación y no solamente eso era la aceptación de las comunidades ahí porque si no participan las comunidades no tendríamos punto ahí de partida entonces la comunidad de pescadores de Maruata y los compañeros de Colola nos aceptaron y entonces fue que se desarrollaron esos campamentos que hasta la fecha se desarrollan ahí es donde comenzaron a trabajar y se fueron desmontando algunos campamentos quedó nada más Mexiquillo Colola y Maruata y de ahí pero tú no acabas de estar ahí en los campamentos fuiste obligado es un decir mío a irte a tierra adentro o aguas adentro así es en 1982 la campaña fue muy exitosa de hecho ya para parte de 1983 fue cuando se promueven las playas de Colola y Maruata como santuarios de la tortuga marina entonces la participación universitaria fue cada vez más intensa pero yo ya tenía ya tenía mi ruta mi objetivo de estudiar el posgrado entonces afortunadamente contaba yo con el apoyo universitario de poder tramitar una beca ante el consejo británico y después ante el CONACYT y entonces en 1983 en julio aproximadamente recibí la notificación de la embajada británica en México en donde se me otorgaba una beca para ir a hacer la maestría en ciencias en acuacultura y gestión pesquera entonces pues era la tortuga marina o era la especialidad y me fui a Escocia a realizar mis estudios y regresé por un año cuando por fortuna se me concede por parte del CONACYT para terminar el doctorado entonces descansé un año en México y regresé en 1985 me fui poco después del sismo y regresé para 1988 ya a terminar algunas partes estuve viajando a México porque el tema fue el lago de Pascuero que era para mí un nuevo reto había estudiado Cuitseo y para mí fue un reto el lago de Pascuero con toda la problemática que todos conocemos y era estudiarlo por vía satélite entonces eran los primeros estudios que se hacían de lagos por vía satélite entonces tuve que aprender incluso teoría orbital plataformas satelitales y todo eso que no eran mi campo pero así fue y de ahí ya con doctorado ¿lo hiciste en Escocia o en Inglaterra? en Escocia en Escocia en Escocia en la Universidad de Stirling y aparte de esos estudios ¿qué otros más hiciste? posteriormente fui a a la Universidad a España a la Universidad de Murcia donde tenemos un par de colegas este que siguen trabajando un tema que para nosotros era muy nuevo en México que eran los humedales ¿qué es un humedal para empezar? los humedales son localmente aquí los conocemos como si fueran pantanos pero son zonas de vegetación acuática y los humedales en Murcia son muy queridos porque limpian el agua son muy dinámicos persisten apenas con una capa muy pequeña de agua y los otros humedales que conociéramos eran los canadienses pero en Canadá los humedales son muy profundos son casi lagos entonces yo necesitaba conocer humedales que se comportaran bajo condiciones adversas de escasez de agua y quienes son muy buenos en eso que son líderes en los humedales áridos son la Universidad de Murcia para hacerme un paréntesis humedales así rápidamente en Michoacán ¿dónde hay? el primer de los lagos es Cuitseo todo lo que es la desembocadura de lo que es el río grande de Morelia y lo que se encuentra hacia el lado oriental cerca de Irámuco toda esa parte de ahí Francisco Villa son humedales y en Páscuaro incluso tenemos uno ya decretado por el ¿cómo se llama? la conferencia Ramsar que son 750 hectáreas más o menos las que se decretaron para su conservación entonces esa parte de ahí que es cerca de la isla entre la isla de Jaracuaro y la isla de Urandén de Morelos esa parte de ahí se ha protegido es un humedal esa parte de ahí sin embargo bueno los humedales también hay que manejarlos porque si no se dejan crecer y entonces se extingan al lago regresamos a Murcia muy bien fui para Murcia para aprender sobre el manejo de humedales conocerlos la dinámica y ahí estuve unos meses con estas colegas murcianas biólogas y nos dieron pie a conocer mucho de lo que ellos estaban desarrollando y entonces regresé a México para desarrollar parte de humedales y parte de la que es la limnología que es el estudio de los lagos y yo insistiría que más digo que más estudiaste porque tu currículum es muy extenso ya no tuve oportunidad de estudiar más que no hice el postdoctorado desde Escocia como estudié en el Instituto de Acuacultura de la Universidad de Sterling para mí fue un modelo un modelo de cómo hacer un instituto de investigaciones y para mí se me figuró que la Universidad Michoacana podría cobijar y crear un instituto de investigaciones con la ayuda de mis asesores de mis directores de tesis allá en Escocia ellos me empezaron a ayudar para formular un modelo de un instituto de investigaciones de recursos naturales es donde estamos entonces yo regresé con el proyecto ya realmente no tuve ya la intención de continuar estudiando sino de trabajar para la creación del instituto me tomó siete años de gestiones para poder formar el instituto mucha burocracia sobre todo incredulidad o que generalmente así sucede ha sucedido en casi todos los institutos que se han formado tanto en la universidad como en otras universidades somos los hijos desobedientes ¿por qué no hacemos una pausa y regresamos para que nos sigas platicando sobre la fundación de este instituto que es de relevancia para la propia universidad michoacana regresamos estamos con el primer biólogo de la universidad michoacana y bien seguimos con arturo chacón especialista en recursos naturales estamos hablando de la fundación de este instituto así es nos tomó prácticamente a todos los fundadores de institutos les toma mucho tiempo una parte puede decirse que es burocracia pero otra parte es el romper esquemas el convencer a la gente en el caso de de los fundadores de institutos se les ve como los hijos desobedientes de las facultades entonces en mi caso me tocó fundar el primer posgrado de la facultad de biología era la maestría en ciencias en conservación y manejo de recursos naturales de ahí formamos el modelo del instituto y convencer al consejo técnico de la facultad de biología en su tiempo no fue nada fácil convencer a compañeros de la propia facultad que se incorporaran al proyecto también no fue nada fácil tratar de buscar un sitio donde se iba a fundar también fue muy difícil en ciudad universitaria no teníamos lugar entonces esto tomó cerca de siete años pero otros investigadores también han sufrido mucho esta parte por ejemplo el último instituto el de ciencias de la tierra que fue liderado por nuestro amigo que ya se nos adelantó el doctor Víctor Hugo Garduño Monroy el geólogo él le tomó cerca de veinte años veinte años el gestionar la fundación del instituto de ciencias de la tierra y esas inercias que a veces no se rompen ante un desafío es lo que toma tiempo entonces yo puedo decir que me sentí afortunado que en siete años se haya podido fundar el INIRENA pero cuál es la razón para cuál es la razón de fundarlo para qué con qué objetivo o sea los institutos de investigación tienen como ocupación básica el generar información científica eso es lo importante las facultades también pero su obligación primaria es la enseñanza entonces la licenciatura el posgrado pues le compete a la facultad sin embargo los institutos de investigación gran parte de su tiempo se especializan en generar información científica y entonces las instalaciones están dedicadas a la construcción de laboratorios realizar experimentaciones etcétera era respaldar de una manera más profesional más especializada la generación de conocimientos en materia de recursos naturales ¿por qué? porque Michoacán es uno de los estados más ricos en diversidad biológica y además en recursos naturales es muy importante desde su geología su diversidad de climas entonces consideré que era muy competente muy pertinente el poder apoyar la creación de un instituto de investigaciones y que siguiera una secuencia con sus laboratorios desde ciencias de la tierra hasta educación ambiental pasando por botánica zoología ecología acuática ecología marina de tal manera que se fueran especializando estos laboratorios y al mismo tiempo interactuar con la facultad de biología para fortalecer la facultad voy a hacer un paréntesis para mencionar que la primera vez que fui a Chiapas me impresionó los lagos de Montebello y la vegetación es impresionante para mí y yo cuando regresé a Michoacán pensé que Michoacán era el paraíso en recursos naturales y Chiapas le gana en qué situación cómo medimos el parámetro a nivel país para ver cómo está situado Michoacán y yo digo que no tengo conocimiento científico pero percibo que Chiapas es mejor en recursos naturales que Michoacán ¿cómo está el asunto? Sí dos indicadores desde el punto de vista de biología dos indicadores son muy importantes para determinar la riqueza de un estado una región determinada una es la existencia de ecosistemas diversos ecosistemas que serían bosque selva zona de galería zonas áridas o semiáridas la diversidad de ecosistemas puede dar un indicador pero no solamente eso la cantidad de especies biológicas y no solamente de cualquier especie biológica sino que sean nativas o endémicas que les llaman endemismos que solamente ahí evitan son indicadores de la riqueza que puede tener un estado en ello a nosotros nos ganan hasta cierto punto Chiapas lo que es Veracruz lo que es Oaxaca ¿sí? y en este sentido Michoacán está entre el cuarto y quinto lugar en diversidad biológica o en diversidad también de ecosistemas y precisamente cada vez que se hace el estudio que hace el gobierno del estado el estudio de diversidad biológica es el estudio que paga la Conavio y lo hace la facultad de biología con la UNAM y con otros más anteriormente teníamos registrados alrededor de 7500 especies actualmente ya subió 8500 y ahorita estamos muy cerca de las 9000 especies cada vez que se profundizan los estudios se están encontrando nuevas especies y especies endémicas por ejemplo mi maestro mi director de tesis Javier Álvaro Díaz descubrió una de las especies de cascabel más pequeñas que hay es la Crotalus Tancitarensis allá en el Tancítaro es una serpiente muy pequeña víbora y él la descubrió como nueva especie y la describió entonces son avances de la biología y cada vez que la facultad de biología y los compañeros de Linirena asocian y se fortalecen se están encontrando cada vez más riqueza en este en nuestro estado de Michoacán y no solamente tenemos investigadores que ya están trabajando en el Caribe están trabajando arrecifes de coral en otros estados ya otros están estudiando en las selvas chapanecas también la dinámica entonces eso es un motivo de orgullo Nicolaita de que pues ya nuestros investigadores no estamos circunscritos al estado de Michoacán sino ya al país a ver el instituto cuántos años tiene desde que se creó se fundó y cuáles serían de tres a cinco proyectos concretos que han funcionado para el estado de Michoacán es decir digamos como dicen hecho sí el instituto tiene 28 años de fundación se fundó en marzo de 1995 y han pasado varios proyectos estratégicos pero entre los primeros que se puede mencionar es el estudio de los reptiles y anfibios de Michoacán es un proyecto muy grande y que abarca desde lo que es hacer el inventario de estos dos grupos animales hasta ver qué es lo que está pasando con la variable climática el cambio climático sobre las poblaciones de anfibios y reptiles es la última la última fase que está trabajando la doctora Irene Suezo y el maestro Javier Alvarado Díaz el segundo proyecto que ha sido completamente ya del INIRENA ha sido el de la campaña de la tortuga marina que dirige también el doctor Carlos Delgado que fue el que heredota prácticamente el programa de la tortuga marina y lo sigue trabajando con apoyo de los Estados Unidos y de otros compañeros de otras universidades un tercer proyecto es el que me toca a mí la responsabilidad que es el estudio de los lagos michoacanos pero los lagos michoacanos incluyen los lagos naturales como el caso de Cucheo Pásco o Sirahuen pero también los lagos cráter la alberca de Tacámbaro la alberca de Teremendo y los espinos por ejemplo y de ahí estudiar las presas hay otros otros trabajos que se desarrollan como sería el caso de lo que es el manejo de cuencas y este el problema del bosque con el problema del cultivo del aguacate que dirige el doctor Alberto Gómez Tagle Chávez él maneja y estudia cuánta agua consume un pino o los pinos y cuánto producen agua al mismo tiempo y cuánto produce una huerta de aguacate en consumo de agua y que consume nada más consume no produce agua entonces se tiene que estudiar suelo el tipo de árboles desde cuando baja la humedad local y se determina qué es lo que está pasando el impacto de las plantaciones de aguacate y el último proyecto que podemos mencionar es el de cambio climático y variabilidad climática y sus efectos en el estado de Michoacán Arturo vamos a hacer otro receso regresamos y en el siguiente bloque nos hablarás sobre un tema que causa como cierta ciencia ficción hablar de la guerra del agua como que no se la cree uno todavía pero será un tema que abordaremos en el siguiente bloque regresamos estamos con Arturo Chacón de regreso con Rubén Chacón a ver ya prácticamente nos dijiste los nombres de los lagos y lagos y qué y presas los lagos cráter los lagos cráter y presas son todos los puedes mencionar otra vez y a ver si hay más si hay más tenemos los lagos naturales que son Cuitseo, Pascro, Siragüen los lagos volcánicos o cráter que es tremendo es este la alberca de Tacámbaro y la alberca de los espinos y tenemos algunos sistemas también artificiales como tenemos la presa del infierno tenemos la presa de Angamacutiro Tepuxtepec las lagunas este de como se llaman este Pucuato y Sabaneta tenemos también otros lagos así importantes la sería la mitad una parte que nos corresponde de Chapala tenemos los negritos también tenemos presas otras presas como la presa de Ticuitaco que es también una presa muy importante en la piedad y así sucesivamente tenemos la presa de la Villita tenemos la presa del bosque tenemos la presa del Fresno tenemos diferentes embalses distribuidos en todo el territorio michoacano hay un hay un lago el de Camecuaro el lago de Camecuaro que es un afloramiento es un manantial de hecho el lago de Camecuaro acabamos de hacer estudios en Camecuaro que fue medir sus profundidades pero si tenemos tenemos más sistemas naturales el michoacán tiene dicho 18 cuerpos de agua naturales tiene 270 embalses 44 ríos y 6 mil pozos este de bueno los manantiales tiene manantiales que tienen flujos mayores al metro cúbico por segundo y a ver lo que estamos viendo al fondo es un pequeño que es manantial no no manantial no no es un cuerpo de agua pequeño es un cuerpo de agua pequeño fue como le diré mi nostalgia por seguir estudiando los lagos entonces aquí estaba programado cuando se construyó el instituto una fuente pero entonces consideré que era mucho mejor más apropiado y más natural el hacer un pequeño laguito con un islote en medio como si fuera una semejanza del lago de Pátzcuaro y entonces ahí plantamos un agüehuete y este y el lago se utiliza ahora para prácticas aquí los compañeros de calidad del agua de la maestría este vienen a hacer este estudios de desde batimetría hasta calidad del agua y también se han sembrado peces pero también tiene una serie de árboles ¿no? y plantaciones de diferente que no se veían así tan fácil todas juntas ¿no? efectivamente intenté hacer una especie de arboreto ¿qué es? el arboreto no es así como una plantación de árboles nativos como para fines de educación entonces trajimos pinos trajimos agüehuetes que es el árbol mexicano es el árbol nacional perdón trajimos este muy chiquito trajimos este mezquite de Cuitseo este fresnos este ¿qué más? este varios ensinos de diferentes especies y dentro de poco vamos a traer ailes que son también árboles michoacanos ¿qué son? ailes son son árboles muy parecidos a los fresnos pero son árboles muy este muy delgados muy esbeltos no rompen banquetas sus raíces se van al fondo y el aile estuvo erradicado en la cuenca de Páscuaro porque como su madera es muy suave se utilizaba para hacer bateas y las máscaras y entonces casi fue erradicado de la cuenca de Pásco sin embargo nos enteramos que las comunidades mazaguas en el oriente michoacano este germinan y venden arbolitos de aile y con eso capturan algo de recursos económicos entonces nos contactamos con ellos y ahora ellos nos surten y lo estamos reintroduciendo a la cuenca de Pásco en la isla de Yunwen tenemos una comunidad purépecha que nos acepta acá prácticamente tenemos un cuartel ahí donde llevamos a los muchachos para aprender desarrollo comunitario y entonces llevamos ailes lo aceptaron la comunidad y estamos plantando árboles que ya llevan mucho éxito es un árbol que crece un metro por año y se cuida mejor hasta un metro y medio por año ahora regresamos a los embalses ¿cómo no? Michoacán ¿tiene suficiente agua para ser autosuficiente? sí tiene suficiente agua sin embargo sus recursos hidrológicos cada vez están disminuyendo porque prácticamente todos tienen un grado de contaminación puede ser desde aguas negras hasta contaminación industrial esa es una parte la segunda es la sobreexplotación y el desperdicio del agua y tercero es el problema de que cuando tenemos periodos de sequía como el que acabamos de pasar pues prácticamente todos los embalses sin tomar en cuenta los lagos que también sufrieron pero prácticamente todos los embalses están por abajo del 40% de su capacidad entonces los lagos las presas que hemos ido a estudiar varias de ellas las hemos encontrado totalmente secas como fue el caso del fresno oye por ejemplo el caso de Cuiseo es un lago lo voy a decir de esta manera que da lástima da lástima que esté extinguiendo y el caso de Páscaro yo diría que es dramático como se ve que está moribundo prácticamente ya uno no va uno a la lancha y ya uno no mira el agua toda turbia toda cafetosa y más bien trata uno de disfrutar el viaje no mirando hacia abajo tienes toda la razón Samuel el lago de Cuiseo es un sitio estratégico para el norte de Michoacán nada más que la la gente no lo entiende las instituciones no lo entienden uno de los problemas es de que es el segundo cuerpo de agua natural de la República Mexicana con 452 kilómetros cuadrados es una depresión se está hundiendo el lago original de Cuiseo se encontraba por Charo y se ha ido bajando bajando hasta donde está aquí el lago es de los más antiguos del mundo se le calculan entre los 4 y 6 millones de años el lago de los más antiguos en el mundo es el lago Baikal en Rusia y ese tiene arriba de los 10 millones de años se le calculan hasta 15 millones de años pero el lago Baikal es el más profundo del mundo mide 1820 metros de profundidad máxima y contiene el 20% del agua dulce de todo el mundo de lo que son los lagos entonces el lago de Cuiseo en su tiempo ha ido disminuyendo su profundidad de hecho ya perdió su relieve batimétrico pero ¿qué es batimétrico? batimétrico son las profundidades sus diferentes profundidades ya se ha convertido prácticamente en una plancha pero la situación es de que el lago de Cuiseo es estratégico porque colinda con el estado de Guanajuato y entonces Guanajuato es de los primeros estados si no es el primero que va a sufrir la primera crisis del agua digo nos ganó Monterrey como ciudad pero como estado Guanajuato será el estado que sufra el primer estado que sufra la crisis del agua y lo tenemos aquí de vecino junto con Guanajuato si sufre Guanajuato escasez del agua ¿cómo perjudica Michoacán? perjudica Michoacán porque las aguas son nacionales y lo más probable es que la Comisión Nacional del Agua se va a apoyar en Michoacán para trasvasar trasvasar agua como lo estamos haciendo con el Kutzamala para alimentar con el 33% del suministro a la Ciudad de México a través de la presa Tuxpan la presa del bosque y que también la presa del bosque bajó mucho por eso ahorita hay escasez de agua en Ciudad de México hay tandeos precisamente porque no hubo suficiente agua y el problema es que Michoacán le va a tocar enfrentar el suministrar agua a los estados vecinos estamos hablando de Guanajuato Querétaro San Luis Potosín Aguascalientes Jalisco Colima por lo menos que van a tener que ser asistidos junto con Guanajuato entonces no tenemos suficientes recursos para eso si tenemos recursos acuáticos pero no tenemos suficiente ¿qué es lo que hace falta que Michoacán se convierta en un productor de agua? se puede producir agua ¿productor y exportador? ya somos exportadores ya somos exportadores pero hay que producir el agua es el reto imagínate Samuel si ponemos un metro de profundidad en el lago de Cuizeo son 400 casi 500 millones de metros cúbicos que sería para que sobreviva su caudal ecológico pero si le metemos dos metros de profundidad tenemos cerca de mil millones de metros cúbicos y entonces los podemos exportar a Guanajuato Arturo vamos a otro corte regresamos y se nos está acabando el tiempo falta el último bloque creo que nos vamos a quedar a media regresamos estamos con Arturo Chacón especialista en recursos naturales pero más en los lagos Arturo pues estamos ya en la parte final y yo decía que Cuizeo y Páscaro son casos lamentables para conservación y preservación de sus recursos naturales ¿no? vimos un poco el caso de Cuizeo y a grandes rasgos el lago de Páscaro ¿cómo cómo está? el lago de Páscaro sí se encuentra en un franco y avanzado deterioro sin embargo Páscaro tiene todavía mucho más esperanza que lo que sería el lago de Cuizeo Cuizeo ya no tiene Cuizeo yo sí tengo mucha fe de que podemos continuar ¿por qué? porque el lado oriental todavía sobreviven manantiales internos que les llaman ojos de mar ahí en las locales el caso de Páscaro también Páscaro tiene manantiales internos ahí por la isla Pacanda por entre las islas hay grietas donde tenemos afloramientos de agua y el caso de Páscaro es que ha habido un avanzado deterioro en su calidad del agua y la sobreexplotación pesquera que también prácticamente tienen casi extinto el pez banco entonces que era un símbolo de Michoacán de la identidad Michoacán sin embargo Páscaro todavía tiene la esperanza si se maneja bien la cuenca y se hacen proyectos estratégicos para el lago mismo normalmente haciendo una comparación muy rápida Samuel es de que cuando todo el mundo dice hay que cuidar arriba para que el lago esté bien sin embargo eso es cuando vamos cuando uno va al doctor y dice pues tienes riesgo de hipertensión o de diabetes tienes que cambiar de actitud el caso de Páscaro es lo mismo ya se nos pasó el tiempo en que debíamos haber recuperado la cuenca ahora ya estamos tratando con un enfermo infartado es decir Páscaro está en un infarto completo y es necesario empezar a trabajar sobre el lago y después trabajar en la cuenca porque el lago hay que recuperarlo y efectivamente como tú bien lo has dicho cada vez es más turbio cada vez tiene más lodo tiene más asolve crece más la vegetación litoral entonces hay zonas de estancamiento muy fuertes no se puede navegar con seguridad porque hay redes en todo el lago no ya no es en las orillas es en todo el lago entonces hay riesgo en la navegación y los primeros impactados son las comunidades isleñas que eran pescadores y ahora no hay suficiente tierra para plantar entonces hay que buscar alternativas productivas para que las comunidades no emigren y no perdamos ese valioso recurso cultural y humano se reducen en turismo y en las artesanías turismo gastronomía artesanías pero los nativos están emigrando prácticamente si así es tenemos un proyecto de desarrollo comunitario en la isla de Yunwen empezamos en Yunwen tenemos en Uranden de Morelos de donde salen los campeones de canotaje y tenemos también en la isla de Tecuena ahí han desarrollado tesis alumnos míos sobre ordenamiento ecológico territorial y sobre desarrollo comunitario la comunidad más fuerte más emblemática es la de Yunwen y efectivamente ahí existe una paridad en el sentido de equidad de género las mujeres toman decisiones junto a la asamblea comunitaria ¿es la única de la zona lacustre? ¿es la comunidad? esa comunidad es de las más emblemáticas en Tecuena no participan las mujeres en la toma de decisiones y en Uranden son la minoría en el caso de Yunwen es muy fuerte la actividad femenina pero además son muy trabajadores ahí y se fueron por el turismo turismo comunitario entonces tienen cabañas cada vez están construyendo cabañas así que si quieres ir por ejemplo a la noche de muertos tienes que apartar tu cabaña tres años tres años antes porque está muy concurrido y se dedican al turismo y también les estamos apoyando con proyectos que sean complementarios a la economía familiar por ejemplo cultivo de orquídeas ya están cultivando orquídeas y orquídeas que son no son como las de Home Depot o sea 300 pesos son orquídeas muy bonitas que pueden llegar a costar entre mil y dos mil pesos por ejemplar están tienen jardín medicinal están les colocamos un este un desecador solar para que puedan hacer este extractos ahí puedan secar sus plantas este artesanía del carrizo este bisutería y ahora como es una isla que no tiene agua su pozo resultó contaminado y Comisión Nacional del Agua no le interesa tampoco este apoyar a las comunidades a los aguacateros sí entonces estamos buscando este diseños de captura de agua de lluvia para aprovechar esas pendientes abruptas de la isla se puedan capturar agua de lluvia y llegue a sus domicilios entonces es lo que trabajamos a ver tienen calculado aunque pueda sonar muy exagerado la pregunta tienen visto cuánta inversión requiere el lago de Páscaro para salvarse y cuánto tiempo sí bueno se ha estimado que aproximadamente unos 350 millones de pesos hasta 700 se podrían invertir pero en segmentos y proyectos en tiempo o sea no 700 millones así de un golpe para empezar en un año de recuperación no es posible no existe tampoco el presupuesto ¿y para qué sería ese recurso? para hacer actividades tanto en la cuenca como en el caso del lago lo primero que hay que restaurar son las relaciones entre las comunidades para que las comunidades se adhieran a los proyectos de restauración hasta el momento todos los proyectos que se han aplicado de restauración del lago de Páscaro las comunidades son las últimas que lo saben entonces no hay un tejido social eso nos ha costado años tratar de motivar para que participen las comunidades ¿qué más se tiene que hacer? manejar la vegetación acuática dejarla marginal nada más también hay que cuidar todas las zonas de las orillas precisamente para que no existan invasiones con eso nosotros podemos reforestar y se puede proteger lo poco que queda de la orilla del lago de Páscaro y al mismo tiempo se tiene que manejar un balance hidrológico positivo es decir no quitarle agua sino sumarle agua y esto es a través del río Guani a través del canal de Chapultepec que son sus afluentes aparte de todas las cañadas donde baja el agua en la época de lluvia hay que limpiarla para que entre agua limpia y una gran ventaja que tiene Páscaro es todos los manantiales tienen más de 80 manantiales entre la zona de Urande y la zona de Jaracuaro si se limpian y rehabilitan podemos tener agua limpia pero 700 millones de pesos no es mucho no es mucho pero bien manejados creo que en proyectos estratégicos es muy importante ya estamos ya casi al final la pregunta en los michoacanos michoacanas este no estaríamos viendo como una jalada hablar de la guerra del agua porque como dices tenemos mucha agua y hasta explotamos el problema va a ser cuando los estados vecinos entren en la crisis del agua entonces michoacán va a presentar una etapa de expectación porque la comisión nacional del agua lo consideran aguas nacionales no vamos a poder hacer nada lo que podemos hacer es fomentar la producción de agua la cómo se produce el agua tenemos los laboratorios naturales la mariposa monarca el tancítaro la sierra madre del sur todos ellos pueden ser productores de agua y hay que llenar nuestros sistemas acuáticos la última pregunta los aguacateros habrá que poner un alto lo que hay que hacer es ordenar la producción del aguacate existe un frenesí que todos queremos ser aguacateros pero debe haber un ordenamiento y regulación en cuanto al consumo del agua por parte del aguacate pues Arturo llegamos a la parte final te agradecemos mucho y bueno me deja la preocupación del lago de Cuiseo el lago de Páscuaro y lo que dice es la guerra del agua que es cuando los estados empiecen a digamos a requerir agua en abundancia o se le está acabando y requieran la michoacana te agradecemos mucho la plática la charla y como dije nos quedamos a medias gracias gracias estamos a tus órdenes y mis compañeros del instituto también están a órdenes ustedes llegamos a la parte final les agradecemos gracias 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 por ver el video.